que tal comunidad incudeso ya estamos en una nueva entrega de los garabatos en la libreta aquí en la dosis diaria y en esta ocasión queremos platicarles un poco sobre un aniversario muy especial de una plataforma que seguramente ya conocen y que usan todos los días para buscar información en internet estamos hablando de wikipedia y wikimedia méxico que está cumpliendo 20 años de uso ininterrumpido y para eso trajimos invitamos a carmen alcázar que es la representante justamente aquí en méxico y queremos que nos cuente justamente de qué se trata esto de wikipedia del aniversario y los usos múltiples que tiene esta plataforma bienvenida carmen muchas gracias por la invitación pues bueno como como bien lo dices este año se cumplen 20 años de que se hizo el primer artículo en wikipedia wikipedia en inglés en enero wikipedia en español en mayo y bueno pues wikipedia en español es una de las versiones más grandes que tiene el wikipedia cualquiera de las 300 wikipedia porque bueno por si no lo saben hay 300 más de 300 wikipedia cada una es un idioma distinto evidentemente están los idiomas más hablados en el mundo en méxico utilizamos muchísimo wikipedia en español somos el país que más lee wikipedia en español y estamos en en el top 3 de los países que más le editan y también tenemos una versión en náhuatl que tiene alrededor de 7 mil artículos más o menos es una es una versión un poco más pequeña pero que entra en estas 300 wikipedia hay cosas que a mí me me gusta mucho decir cuando hablo de wikipedia que es como un tema más favorito para para platicar una de ellas es que en promedio en méxico se leen 220 millones de artículos al mes este es un dato que te medio te vuela la cabeza porque estamos acostumbradas a escuchar que en méxico no se lee pero más bien es que leemos de manera distinta no 220 millones de artículos al mes es una cifra impresionante no a veces leemos wikipedia sin saber que estamos en wikipedia porque cuando nosotros ponemos en el buscador de internet algo de lo que queremos saber algo que le queremos preguntar a internet muchas veces los resultados es un artículo de wikipedia es un resumen del artículo de wikipedia que te lo aparece te lo arroja el buscador y bueno pues yo como bien decías omar soy representante de wikimea méxico soy la presidenta de la mesa directiva wikimea méxico es es una asociación civil que trabajamos en todo el país para promover que más personas lleguen a wikipedia para promover que más personas se interesen en editar en leer que si eres docente la incorpores en en tus en tu salón de clases que si eres una persona que trabaja en el sector cultural puedas también ayudar a mejorar los artículos aumentar los artículos a ponerle más referencias que si eres una persona que toma fotografías puedas donar fotografías a wikipedia en wikipedia y sus proyectos hermanos pertenecen a la fundación wikimedia y todos absolutamente todos están basados en el conocimiento libre en la cultura libre en las licencias creative commons es decir como que nos alejamos un poco de esta cultura conocimiento cerrado el copyright incluido porque al final pues no no dice que protege pero realmente lo que hace es que te amarra las manos y no puedes usar tu trabajo no entonces parte de lo que hacemos en wikipedia méxico es fomentar el uso de estas estas licencias distintas que pueden consultar el artículo de wikipedia de las licencias creative common si tienen alguna duda también nos pueden contactar y parte de la de de lo que hacemos en méxico es buscar incrementar la representatividad de de las personas que editan wikipedia buscamos que haya más mujeres evitándola porque tenemos una brecha muy grande en la en cuanto a la edición de cada 10 personas que editan wikipedia en español y en todas las wikipedia solamente una es mujer y eso evidentemente impacta el contenido que existe en wikipedia no por ejemplo para darle un dato para darles un dato en wikipedia en español en 2014 revisábamos el porcentaje de biografías de mujeres y de cada 100 biografías que existían en la enciclopedia libre en español solamente 12 eran de mujeres no y de ahí bueno nos podemos ir a ver qué tipo de profesiones qué tipo de contenido tenían estas biografías y tienen actualmente también la 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 mayor cantidad de biografías de mujeres no términos sexistas de información machista que no que no tendría razón de ser no como el estado civil cuántos hijos hijas han tenido cuánto pesa cuánto mide esa información y relevante si hablamos de una enciclopedia entonces son de las cosas que trabajamos mucho en méxico trabajamos mucho el tema mujeres trabajamos mucho el tema de la educación no incorporar a wikipedia como una alternativa en la evaluación de los y las alumnas para evitar el prohibir el uso porque aunque lo prohíban los chicos y las chicas van a saber cómo cómo usarla sin que ustedes se enteren entonces en lugar de prohibirla poder tener una alternativa y hacerla nuestra aliada no entonces tenemos un programa de educación bastante fuerte que trabaja con varias universidades en todo el país y por último pero no menos importante pues todo el trabajo con el sector cultural que trabajamos no nada más con instituciones culturales académicas de gobierno sino con colectivos colectivas asociaciones civiles que buscan promover el conocimiento no en cualquiera de sus formas y entonces nosotras siempre les invitamos a que esa promoción de del conocimiento libre pues se haga en wikipedia que es un espacio pues que se consulta no nada más en pues en méxico no afortunadamente wikipedia en español pues es leída y editada en todos los países hispanoparlantes hispanohablantes entonces pues tenemos una variedad más rica de en cuanto al contenido y pues eso eso nos dedicamos entonces este año que cumplimos 20 años la verdad es que estamos muy contentas muy orgullosas porque nunca en la historia de la humanidad había existido un proyecto así que de manera colaborativa basada en el voluntariado porque las personas que editamos wikipedia somos personas voluntarias pues esto no o sea nos juntáramos como para para dar el acceso a la suma del conocimiento de la humanidad y es un proyecto que además pues no no tiene punto final se está actualizando día con día es una de las diferencias que se tienen con con las enciclopedias de papel o los otros proyectos ya ya en en la era de la de la computadora como en carta o como estas versiones que le antecedieron upedia por ejemplo no pero pero wikipedia ha demostrado en estos 20 años que se pueden hacer cosas sin sin fines de lucro que que compartir es bueno y que todos y todos podemos hacerlo no estos en estos 20 años nos han valido para tener varios reconocimientos como por ejemplo el premio princesa de asturias como una nominación que se hizo para para que wikipedia fuera considerada patrimonio de la humanidad por por la unesco tenemos algunos récord guines un récord guines que conseguimos justo aquí en méxico en 2016 fue el editatón más largo 72 horas en que nos pasamos editando wikipedia en el museo sumaya y que bueno fue bastante cansado pero también bastante gratificante porque todos los artículos que se hicieron porque toda la el compartir en comunidad del tener el museo a nuestra disposición durante 72 horas fue una experiencia que creo que jamás vamos a vivir las personas que participamos en él y pues eso si quieren hacer algo con wikipedia si están interesadas interesados en en hacer un editatón en que les demos un taller de cómo se edita en que platiquemos de las licencias creative commons nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como wikimedia méxico nuestro user en twitter en instagram es wikimedia-mx y pues ahí nos pueden contactar para para trabajar juntas por si quieren participar en algún evento todos son gratuitos y para hacer cosas en conjunto no pues carmen esta es una labor monumental y básicamente están preparando a la humanidad para la siguiente fase del conocimiento donde vamos a compartir dialogar generar esta gran comunidad y definitivamente es una memoria del mundo y yo creo yo estoy con la convicción bastante convencido de que en algún momento esto será justamente patrimonio de la humanidad muchísimas gracias por acompañarnos esto es un un espacio bien 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 importante y que nos vengas a platicar de vida de viva voz es fundamental entonces bueno pues ahí ya lo saben wikipedia no es el diablo hay que saber trabajar con 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 esta página porque definitivamente hay un proceso muy muy detallado detrás y pues esperen la hoja suelta porque ahí tenemos todos los detalles seguiremos muy al pendiente wikipedia y mientras tanto pues no olviden seguir a libreta negra mx en todas sus redes nos encuentran en twitter en facebook y evidentemente todo el contenido en youtube spotify ivox e himalaya y bueno pues hasta aquí dejamos los garabatos en la libreta pero nos escuchamos aquí en la dosis diaria la próxima semana y pues mándenos un mensajito para que estemos en contacto hasta luego